Hola a todos, tiempo para la información local de este miércoles 21 de marzo. El alcalde de Manilva y el Edil de Turismo han asistido a un encuentro con el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía en el que se trató uno de los principales problemas que afectan a este sector, la estacionalidad. Se trata de sentar unas bases sólidas para acabar con un asunto que preocupa especialmente a municipios como Manilva, cuya actividad principal es el turismo. El alcalde de Manilva, Mario Jiménez, y el concejal de Turismo, Diego Urieta, han mantenido una reunión con las principales personalidades del sector turístico andaluz para tratar un tema que preocupa a todos y en el que se va a trabajar de inmediato, la estacionalidad. Los responsables municipales, junto a sus homónimos de todos los municipios que conforman el litoral andaluz, se desplazaron a Mijas, encuentro en el que también estuvo el consejero de Turismo de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Fernández Hernández, con la intención de adherirse a este programa propuesto por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. El turismo es uno de los principales motores de la economía andaluza y de la economía local de muchos municipios andaluces como Manilva, siendo una de las actividades económicas con mayor repercusión en la creación de renta y empleo y que más han contribuido al crecimiento y el desarrollo socioeconómico de Andalucía. El turismo es un sector dinámico y en constante evolución que ha de adaptarse a los cambios que se producen en el entorno y en los gustos y necesidades de las personas usuarias de los servicios turísticos. La estacionalidad del empleo genera inestabilidad en los residentes y en los negocios del municipio, provocando una diferencia de población entre los meses de afluencia turística y el resto del año, con lo que esto supone para la prestación de un buen servicio. La lucha contra la estacionalidad turística tiene como uno de sus objetivos principales la implementación de medidas que fomenten una distribución temporal más homogénea tanto de la oferta como de la demanda turística. Con ello se pretende, por un lado, impulsar la dinamización económica de este segmento turístico fuera del periodo estival y, por otro, luchar contra la inestabilidad laboral y el déficit de formación especializada que sufre el personal que ocupa el sector turístico. Por tanto, las medidas que se adopten deberán contribuir al fomento del empleo estable, procurando el mantenimiento y la formación especializada de los puestos de trabajo ya existentes, así como la creación de nuevo empleo de calidad que favorezca la mejora de las condiciones laborales y personales de las trabajadoras y trabajadores del sector turístico dentro de un ámbito temporal, derivando en una mejor satisfacción de la persona usuaria de servicios turísticos. Gracias. 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 Gracias.